Hola Rodríguez, Primero Justicia, nos encontramos aquí en la comunidad de Francisco de Miranda, donde lo que, bueno, antes era un gran cráter en una alcantarilla que estaba colapsada con las aguas negras, hoy le hicieron un parche, no entendemos cuál es la obra, sin embargo para eso tenemos con nosotros a nuestro amigo Frank y Daniel, quien es el vicepresidente del colegio de ingenieros, quien nos va a explicar bien cuál fue la locura que pasó aquí. Buenos días amigos, atendiendo el llamado de nuestro amigo concejal Orlando Rodríguez y en víspera pues, de que el colegio de ingenieros es un órgano moral, asesor del Estado y que estamos entregados a la supervisión de todas las obras que hace el propio Estado para el beneficio de la comunidad, observamos que una alcantarilla, que su función es la de recoger las aguas de lluvia, las taparon, las sellaron con ripio y las asaltaron. De esta manera, las aguas de lluvia ahora van a encontrar en este nivel más bajo de esta avenida, van a encontrar una olla hidráulica, la cual va a terminar de inundar la zona. Es un pronóstico que vamos a decir aquí, el colegio de ingenieros, de una manera muy irresponsable, pero existe la probabilidad de que ahora tengamos un problema mayor. El principal enemigo del asfalto es las aguas, y las aguas de lluvia ahora, cuando se presente esta olla hidráulica aquí, va a terminar de dañar la vía. Entonces es un trabajo que se hizo con intención prácticamente de perder los recursos. Cuando se debió reparar la alcantarilla y dejar que las aguas de lluvia canalizaran a sus drenajes naturales que están en un sector más adelante. O sea que esto va a traer como consecuencia un caos mayor para esta comunidad. Es muy probable que ahora, con el colapso que hay más arriba, sobre las aguas negras, se convierta en un caudal de aguas de lluvia ligadas con aguas negras, con aguas servidas, y esta va a traer como una consecuencia posterior la epidemia, pues epidemia que se puede haber evitado, porque ahora las aguas de lluvia van a estar mezcladas con las aguas negras. Bueno, esto es la realidad que estamos viendo en nuestro país con este gobierno, que no se ocupa los problemas de los venezolanos, un gobierno regional, que no se ocupa el Estado, un gobierno municipal que le interesa o le importa muy poco la calidad del día de los venezolanos, lo que hacen es pañitos de agua tibia, esto de repente resuelve el problema ahorita, porque no vemos la cantidad de aguas negras, pero como dicen los ingenieros, cuando esto colapse, la situación va a traer una gran crisis mayor. Por eso es que nosotros insistimos, y es nuestro mensaje a todo el pueblo del calabozo y a toda nuestra Venezuela, para que el 26, 27 y 28 de este mes, acudamos todos masivamente a reconectar el 20% y revoquemos, no solo a Nicolás Maduro, sino a todo el gobierno, porque este revocatorio va para todo el gobierno y todos los corruptos que han acabado con nuestro país. Muchas gracias y buenos días.